CONCEPTOS JUDÍOS Bienvenidos a nuestro programa Conceptos Judíos. Hoy hablaremos de los números o misparín en la Biblia. El uso simbólico de números es frecuente en la literatura hebrea. La sacralidad del número 7 se relaciona con la conexión que tiene con la creación del mundo y la institución del Shabbat. Ese número aparece asimismo en la institución del descanso sabático, Shemitah, los 49 años entre jubileos. También tiene que ver con los siete brazos del candelabro o menorá, los 49 días entre Pesach y Shavuot, los siete días de duración de las fiestas de Pesach y de Sukkot. El número 10 recuerda las 10 generaciones anteriores al diluvio y las 10 generaciones entre Noé y Abraham. Asimismo evoca las 10 plagas de Egipto y los 10 mandamientos, así como las 10 divinas expresiones por las que el mundo fue creado. Las 10 pruebas de Abraham y la expresión en el capítulo 14, versículo 22 del Libro de los Números. Ellos me pusieron a prueba 10 veces. El número 40 es usado frecuentemente en la Biblia. Durante el diluvio, llovió durante 40 días con sus noches. Israel anduvo por el desierto tras la salida de Egipto, 40 años. David y Solomón reinaron cada uno 40 años. El profeta Elías anduvo durante 40 días huyendo de Jezebel. El número 70, resultante de los factores 7 y 10, tiene un significado simbólico. Los descendientes de los tres hijos de Noé que repoblaron la tierra tras el diluvio fueron 70. Jacob llegó a Egipto con 70 personas. Moisés escogió a 70 ancianos para que le ayudaran en su tarea de gobierno. Israel permaneció en el exilio babilónico durante 70 años. La septuagenda o versión de la Biblia fue preparada por 70 escribas. Los sabios frecuentemente agrupaban los sabios. En la ética de los padres es frecuente agrupar los asuntos con el número 3. El mundo se basa en tres cosas. Fueron diez los llevados a cabo por nuestros padres en Egipto y también diez en el Mar Rojo. Diez milagros fueron realizados por nuestros padres en él. Diez cosas fueron creadas en vísperas del Shabbat. Son siete las características de un estúpido y también siete las del hombre sabio. Hay cuatro caracteres o clases de hombres. Son cuatro las disposiciones de las personas. Son cuatro los tipos de estudiantes. Cuatro son los tipos o modalidades de los contribuyentes a la caridad. Este uso de los números tenían un carácter menemotécnico, es decir, servía para ayudar a recordar las cosas aprendidas o dignas de ser aprendidas. Gracias y hasta el próximo programa.